También me voy a tomar dos minutos y hoy voy a, ahora cuando volvemos voy a contestar alguna cosita que me quedó pendiente el domingo pasado en el programa de Independiente con el tema del contador expósito y Julio Grondona y las mafias del fútbol no me voy a privar de hacerlo porque no lo pude hacer en el programa de Radio El Mundo lo voy a hacer aquí en mi programa, no, simplemente mucho, me voy a tomar 30, 40 segundos para contestarle a la mafia más vieja del fútbol argentino El contador personal lo ha sido durante muchos años el contador personal de Julio Grondona más conocido como Don Chicho, como suelo decirle yo en este programa y lo vengo haciendo desde hace tantísimos años en un momento determinado de la nota, este personaje yo quise hablar después de que había estado en uso de la palabra durante aproximadamente 22 minutos de manera ininterrumpida y me contestó a boca de jarro, estoy hablando yo personajes como como este contador, como Julio Grondona como por lo general, como todos los que pululan por la política del fútbol que se creen que saben de política porque se sientan a tomar café en la confitería de los clubes saludan a dos o tres personas y los artistas se les acercan los políticos también para mangarle alguna entrada de favor porque en realidad este es el conocimiento que tienen con esta gente con esto aprendieron el ABC más elemental de la política yo no no comulgo para nada con la presidencia actual de Independiente ustedes lo saben, me parece que Cantero es nefasto para Independiente se tiene que ir, tiene que renunciar ya mismo en realidad debió haber renunciado hace varios meses pero esto no quiere decir que deba desembarcar en el club Julio Grondona y sus alcahuetes que después no tienen mejor idea que en la semana llamar periodistas jóvenes para decirles lo que tienen que preguntar o dejar de preguntar o pedir explicaciones por lo que le preguntan sugiriendo que también portan armas a ver muchachos vamos a dejarnos un poco de joder guapos somos todos mano a mano somos todos guapos pero no se aprietan periodistas no se les sugieren cosas y esto pasó con un compañero nuestro estábamos presentes cuando esto ocurrió Leo Colpati estaba Sergio Paz estaba yo y pudimos escuchar cuando dentro de la conversación y con tono amable estos personajes sugieren que portan armas cuando uno sugiere que portan armas está diciendo mirá que yo calzo lamentable todo esto lamentable que independiente de cualquier otro club haya caído en manos de sus dirigentes actuales y de los que y los pretensos reemplazantes y bastante negro el futuro del fútbol argentino desde hace ¿cuánto crees que 33? ya que está Grondona desde el año 79 son 34 años desde que esta se enquistara en la asociación del fútbol argentino esta suerte de 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 cofradía que parece que es lo único que es resistente a los militares a los radicales a los peronistas veo la canción que canta Pinti Sim que dice que se pasa a los radicales pasa a los peronistas yo digo queda Grondona siempre queda Grondona no es joda cuando le digo que dentro de 100 años van a estar vivos Carlos Fay Carlos Mene Julio Grondona y Susana Beatriz del Valle realmente es casi de pergrullo que yo diga esto y y lamento tener que contestar en este programa porque es la única posibilidad que tengo de poderlo decir claramente igualmente le sigo diciendo continúan las triangulaciones se está estudiando la causa aquella causa que yo inicié terminó desembocando en otra que se inició otro juzgado que está siendo investigada por con escuchas telefónicas incluidas y también la que está llevando ya Rubide por el tema del lavado de dinero en cualquier momento va a explotar creo que van por la cabeza de Julio Grondona y Cantero va a caer en la joda simplemente porque es uno de los postes que hay que voltear para poder llegar al núcleo central de todo este desastre y enjambre que es el lavado de de plata las triangulaciones y la evasión impositiva que encabeza Julio Grondona desde la Asociación del Fútbol Argentino nos vamos a la primera